Aunque tenga que sentir dolor, si a mi toca yo quiero que diga que esté contra ese muño de amor Llévame tu motiva, no me dejes solo por favor, si a mi toca yo quiero que diga que esté contra ese muño de amor Llévame tu motiva, no me dejes solo por favor, si a mi toca yo quiero que diga que esté contra ese muño de amor Llévame tu motiva, no me dejes solo por favor, si a mi toca yo quiero que diga que esté contra ese muño de amor Llévame tu motiva, no me dejes solo por favor, si a mi toca yo quiero que diga que esté contra ese muño de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!